Ahora voy a explorar otro libro, se llama Visión Budista del Más Allá, traducido, ah no, prólogo por Oscar Andrés de Masi, es por el maestro Seng Yun. Puede decirse que el morir en occidente es todavía en algún sentido el morir cristiano y que el morir en oriente es en gran medida el morir budista. Hay entonces en el budismo una suerte de situación contrapuntual respecto de la perspectiva occidental cristiana de la muerte y la subsiguiente inmortalidad. Una caracterización de esta aproximación budista al tema la revela como más empírica que especulativa, más biológica y aún química y más aún alquímica que filosófica. El proceso de la muerte se comprende en el marco de un mutuo dinamismo decreciente entre conciencia y cuerpo, a diferencia de la tajante e instantánea separación del alma y el cuerpo como punto crítico en la extinción de la vida. Asumida modernamente por el cristianismo, el budismo identifica ciertos procesos físicos contemporáneos a la desagregación de los elementos cuya cohesión permiten al organismo mantener su actividad vital. Derribada de la doctrina básica del karma, el budismo acentúa el peso de la responsabilidad personal frente a la muerte. El destino posterior a la vida no pende del juicio supremo e inapelable de un dios remunerador de las acciones terrenas, sino que queda atado al peso kármico de la conducta pasada. El venerable maestro Xin Yun nació en Jiangut, provincia de Jiangsu, China, en 1927. Es el cuarentaavo patriarca de la escuela Chan Ding Ji. En 1949 se trasladó a Taiwán promoviendo el budismo humanitario. Un budismo que conduce al corazón espiritual como práctica diaria. Es fundador de la orden budista internacional Fo Guan Shan, que enfatiza la cultura, la educación y el servicio. El prólogo Morir es partir un poco. El prólogo por Oscar Andrés de Masi. La vida del hombre entre el cielo y la tierra no es más que el pasar de un caballo visto por una rendija. Un instante, no más. Actualmente, la muerte ya no es un mundo en sí. Es tan solo el último residuo de la vida. Max Picard, el mundo del silencio. Punto uno. Casi recientemente publicada en la Argentina, la obra de Felipe Arias, Morir en Occidente. Expresa ya desde su título una comprobación primeriza. En efecto, la precisión geográfica en Occidente. Presume que si existe una actitud occidental ante la muerte, por ende ha de existir una actitud oriental ante la muerte. De esto último trata el presente libro. Al menos del modo de concebir y enfrentar la muerte en aquella porción del mundo oriental moldeada en la matriz del pensamiento budista. Hay, pues, una concepción occidental y otra oriental de la muerte y de los eventos funerarios, dejando a salvo el hecho de que en Occidente, he aquí el meollo de la muerte y aquí el meollo de la obra de Arias. Extrínsecas. 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 ¿Qué es eso? Extrínsecas. 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 El segundo punto, la evidente dificultad de la materia sale inicialmente al cruce, cualquiera sea la perspectiva desde la cual se encarre la cuestión y cualquiera sea la tradición religiosa en la cual elija situarse el analista. Un texto católico que tengo a mano bien ilustra esta aseveración. Dice así, la cuestión de la muerte desde cualquier punto que se mire, sin exceptuar el de la tradición bíblica, no es cuestión sencilla. Podemos considerar, en efecto, bien sea el hecho de la muerte, es decir, la muerte en sí misma, para respetar su misterio o hallarle alguna explicación, bien sea el sujeto humano que padece a muerte, es decir, los muertos, al tratar de los difuntos podemos aún dividir la cuestión y estudiar. Ya sea lo que les concierne a saber, lo que vienen o no vienen a ser después de esta vida, esto es el problema de ultratumba, ya sea lo que nos concierne en relación con ellos, tema que aún podemos subdividir en otros dos. ¿Qué nos concierne en relación con sus despojos mortales, problema de los funerales y qué nos concierne respecto de su vida ultraterrenal, problema de la oración y otros actos religiosos que podemos por ellos practicar? Eso dice un manual católico. Tenemos pues, al menos antes de entrar en materia, cuatro cuestiones fundamentales. Como cebo de nuestra curiosidad teológica, sentido y explicación del hecho de la muerte, existencia y naturaleza de otra vida del hombre ultraterrena, honras fúnebres de los despojos mortales, oraciones y demás actos religiosos a favor de los difuntos. Ahí termina lo que dice un texto católico. Ese texto se titula La muerte en la tradición bíblica por R.P.H.M. Ferret, O.P. en otro título, El misterio de la muerte y su celebración. La muerte en la tradición bíblica por R.P.H.M. Ferret. En el misterio de la muerte y su celebración. La muerte en la tradición bíblica por R.P.H.M. Ferret, O.P.H.M. Ferret. Necesita idénticas cuestiones. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones de la muerte? Como que hay cuatro. La cuestión de la muerte, desde cualquier punto que se mire, sin exceptuar de la tradición bíblica, no es cuestión cesida. Bien sea el hecho de la muerte, es decir, la muerte en sí misma, para respetar su misterio o hallarle alguna explicación. La cuestión primera, ¿cuál es? Podemos dividir la cuestión en qué. Lo que vienen o no vienen a hacer después de esta vida. Ese es el problema de ultratumba. Y esa se puede subdividir en otros dos. ¿Qué nos concierne en relación con sus despojos mortales? Problema de los funerales. ¿Y qué nos concierne respecto de su vida ultraterrena? Problema de la oración y otros actos religiosos. ¿Qué podemos por ellos practicar? No sé, estoy asegurando que son esas cuestiones. Bueno. Ese es el segundo punto. El primer punto era que... Morir en el occidente. Expresa. El primer punto era que existen diferentes actitudes hacia la muerte entre el occidente y el oriente. Que en el occidente es todavía en algún sentido el morir cristiano y en el oriente en gran medida es el morir budista. Aunque ya hay menos cristianos practicantes y más, se puede decir, ateos en el mundo occidental. Todavía se puede decir que morir en el occidente es morir cristiano. Y en el oriente es morir budista. Pero eso no sé si es preciso, pero es en general. Los hindúes dirían diferente. Dirían que el oriente es morir hindú. Los chinos dirían morir taoísta o confuso. Bueno. El tercer punto es la actitud ante la muerte. Suele afirmarse de la muerte y con razón que se trata de un misterio. Como tal, excede las comprobaciones racionales y escapa a las replicaciones empíricas su vivencia. Diría Bergson. Es intransferible. Diría Bergson. Aún así, ciertas razonables aproximaciones podrían ensayarse a partir de la antropología, la biología, la historia social y las religiones comparadas. El budismo siempre enraizado en la experiencia psicológica introspectiva ofrece al menos una descripción fenoménica. Si la muerte es resumen de la vida, como afirmó Schopenhauer, si morimos diariamente, como escribió Seneca. Si la existencia humana es humillada, como dice Heidegger, desesperante, como dice Gabriel Marcel. Portadora ontológica de la nada, Sartre. Agónica, como dice Unamuno. No ha de subestimarse la permanente actualidad del problema, aun cuando el fenómeno de la muerte en sí aparezca deliberadamente escamoteado en la cultura contemporánea. La viejez y la muerte, la muerte íntima y verdadera, no su significación en las artes de consumo repelen. Sincretamente les tememos porque no podemos con ellas. Son el espejo de nuestra finitud, escribe Pedro Azara. Un asunto poco menos que tabú en la sociedad moderna, en palabras del Dalai Lama. Los puntos, las notas que corresponden a ciertos puntos que puede que hay que clarificar o expandir o mostrar de donde vino esos puntos de diferentes autores que como Heidegger, Seneca, Sartre, Gabriel Marcel. Y de en qué libros dicen eso, lo que dicen de la muerte. Todo el mundo tiene sus opiniones sobre la muerte. Bueno, ahí no he terminado el tercer punto. Pero voy a parar ahí. Y hay un cuarto punto. Sí, hay el quinto punto. A ver qué más puntos hay. Uy, pasé el sexto punto. El sexto punto. Que se llama Fenomenología Budista del Proceso de la Muerte. El, ese es el sexto. El séptimo punto. El peso kármico de las acciones personales. Y eso, al leer el séptimo punto, termina la, ese es el prólogo. Terminará el prólogo que fue escrito por Oscar Andrés de Masi, Buenos Aires, junio de 2003. Y después de leer eso, se podría leer la biografía del venerable maestro Sing Yun. Y después de eso, se puede empezar a leer el libro por el maestro, Master Sing Yun, que se trata sobre la muerte. Eh, visión budista del más allá. Acerca de la muerte. Vamos. Y ese es un, parece que es el primer capítulo. Y después hay un capítulo que se llama Nirvana. A ver si hay un, eh, contenido, tabla de, de, o índice. A ver. No. No. Eh. Eh. Entonces, eh. Este es un libro para meditar, para leerlo y meditar. Entonces, vamos a leer y meditar sobre la muerte. Entonces, los invito a que, eh, a que estén pendientes a, a cuando vuelva a subir un video sobre, eh, cuando me pongo a leer y meditar sobre la muerte. Se, eh, usando este libro que se llama, eh, se llama Visión Budista del Más Allá por Maestro Sing Yun. Eh, estábamos leyendo el prólogo por Óscar Andrés de Masi. Y, no es muy largo el libro. Pues sí, para mí es largo. Bien, bien. Tiene, mmm, más de cien páginas. Tiene un prólogo largo. Tiene un glosario. Eh, con palabras que se necesitarán ayuda. Como, ¿qué quiere decir? Dharmapada. Mmm. Ah, esos versos de la verdad. Una colección de enseñanzas del Buda en forma de versos. Dharmapada. Ah, hay otra palabra que suena casi parecido que se llama dharmapala. Con L. Ese es un dharmapala. Yo, pues yo lo considero como un dharmapala. Un, un soldado que protege algo. Un protector. Pala es como protector. Dharma. Entonces, protege el dharma. O sea, las, protege las enseñanzas. O, protege nuestra mente para poder recibir las enseñanzas. Pues protege nuestras condiciones para que sean favorables para poder recibir las enseñanzas. Pues... O sea, hay otra palabra. Bueno... Se pow teenagers cars van a batucar el lugar. Tienes unicornias de gritar. Hace más que se hacen poder recibir las enseñanzas. Gracias.